El próximo sábado, día 27 de junio, tendrá lugar aquí en Hoya, en el Camping Omuiño, el quinto día del camping. Por tan solo 20 euros podrás disfrutar de un fin de semana en nuestras instalaciones con tu familia o amigos y disfrutar de todas las actividades que de forma gratuita vamos a llevar a cabo. Además, celebraremos la campaña Premiamos tu esfuerzo. En donde cederemos gratuitamente cuatro parcelas para todas aquellas familias con integrantes de primaria o secundaria y cuyos chicos o chicas hayan aprobado todas. Os esperamos el 27 de junio en el Camping Omuiño.